¡Ah! ¡Ay! ¡El viento está soplando muy fuerte! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi botella! ¡Hola, Chocolo! ¡Ah! ¡Hola, amigo Pulpo! ¿Cómo estás? Algo triste. ¿Y por qué si vives en un lugar tan lindo? Sí, pero la gente deja basura por todas partes. Y luego el viento y las olas las arrastran hacia el mar. Mira, recién alguien arrojó esta botella de plástico. ¡Ay! ¡Pero qué falta de respeto! ¡Dámela! Yo mismo la llevaré a un lugar de reciclaje. Así se hace, Chocolo. Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo que tú. ¡Nos vemos, Pulpito! Chocolovers, a veces, aunque no queramos, nuestros desechos terminan cayendo al mar. Por eso siempre debemos poner la basura dentro de un contenedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!